a Alfredo que ya nos acompaña en esta mañana, bienvenido también para mi amigo el pato de Xomecla para Erika Méndez para la telerita Bernabé y para el cotizado de Santa Cruz ¿qué? ese Tomás Molina, ¿a poco? sí, sí, sí se cotiza el güey, bueno dice, ¿qué pedo? ¿qué pasó? nada, tiquito, loco, nada pues aquí, ya este todo en orden, ok, bueno pues ahora vámonos a ofrecer todos los temas para la gente de Colombia, para mi amiga Corina, para la tía Yasmin y para Lisbel, en esta mañana más bien el día de ayer me enviaron estos temas para que los pusiera en homenaje póstumo a mi amiga, a mi gran amiga Alexia de Colombia, así es de que ya llegó Sonia López, ya llegó Cruzito desde Manhattan, New York también buenos días, bienvenidos, como siempre así es de que bueno, vamos a sumarnos vamos a echar un vistazo por aquí, por el Facebook a ver si llegó mi amigo, dice Gabriel Muñoz ¿a qué hora empieza el verdadero Foris? ah, o sea, no soy el verdadero yo el pato de Xomecla, bueno pues continuamos, él dice que quiero verme en el desmadre, ahorita estoy en homenaje a mi amiga Alexia de Colombia así es de que aguante tantito y al ratito empezamos con el despapalle no se preocupen, digo esto lo hago con todo el cariño y con todo el respeto para toda la gente de Colombia que está sintonizándonos principalmente este, señor Misael y la señora Londra los papis de mi amigo Parcelito de Colombia también para los suegros de Parcelito de Colombia o sea, los papis de Alexia el señor José y la señora Mayita también para Jessica y Pedro de allá de Cubita la Bella también para Juan y Pamela Alexandra y Huito y la tía Yasmin Corina Lisbel y Parcelito de Colombia señores, el tema se llama nada más y nada menos así papá papá Montero ahí está para Sonia López y señor señores señores los familiares del cadáver me han confiado para que des... todo bien Tiquito Luco todo bien saludos a Freddy hasta San Luis Potosí chivirín de esposa Tania parte de Alfredo ¡Ahí va! ¡Papá Montero! y si aquí ya presente escuchando el homenaje póstumo de mi chatera vaquetona ya está en mi mejor vida este es de parte de mi amigo el divino del sabor saludo para la chatera vaquetona desde Annegen California parte de mi amigo el divino del sabor ¡Ahí va! Zumba Canalla Rumbero A llorar a Papa Montero Zumba Canalla Rumbero Pero qué rico baila el compá del cuero Canalla Rumbero A llorar a Papa Montero Zumba Canalla Rumbero toda la gente en el barrio llora y llora a Lamba A llorar a Papa Montero Zumba Canalla Rumbero Todo el mundo lo quería Querían a Papa Montero Esta es música, música señores para mi amiga Cari Rodríguez para mi amiga Erika Méndez vamos a bailar claro que sí Cruzito es de Manhattan, New York urbe de hierro para mi amiga Mónica Mendoza gracias por la fotito Mónica Preciosa como siempre buen día te diviertas ahí va tu besote ahí va ahí te va otro ahí te va otro besote un beso casi casi a Pachurro Mónica Mendoza ahí va a llorar a Papa Montero música de alto montaje señores ahí va que que papá Montero esto para Mario Mellado señores mi amiga de Cicien yeah que 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 ahí va a caballo que sabroso zapatito para los sonilitos y los angelitos van a bailar Mána como se llama parece que ya la tengo aquí eh pero bueno Pachurro me fuerte Foris ya me voy de la escuela con mis niños hay lebo una Pachurro para mi amiga de Cicien claro que sí ahí va para mi amiga de Cicien Pachurro con todo y piano sí señor ahí va para mi amiga de Cicien ahí va ella se va a dejar a los peques a la escuela para mi amiga de Cicien cuídese y maneje con cuidado de Cicien ahí va no tarda no tarda en llegar Puerto Rico tranquilo Mario Millado tranquilo ya no tarda no tarda en llegar mi compadrito dando la voz ya me mandó un mensaje por telepatía ahí va de nada de Cicien el tema se llama Papá Montero música de alto pedo sí señor para Maribel Pérez él se tiene con nosotros Maribel Pérez buenos días Pachurro mamacita Ea 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 Vamos a vacilar, no lo puedo olvidar, caballero como vamos a gozar, la rumba que buena está, pero vamos a celebrar, ese viejo como va a bailar, cuando llegue a tu lugar, la rumba se va a formar, no lo puedo vamos a gozar, pero que rico, que rico, que rico, que rico, que rico. Ahí está para mi amigo el viejo de Santana, dice compadre Fueriz buenos días. Muchas bendiciones para ti, para toda la banda de Sanideros TV, están escuchando al famoso viejo de Santana, California, Rilulú, huevo dice felicidades compadre, gracias. Bueno pues se fue la rolita, la rolita de esta mañana para mi amiga Alexia de Colombia, señores y señores, en un homenaje póstumo, una hora completita para mi amiga.